¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar una nueva partida totalmente en español Gracias, gracias por traducir los juegos al español Porque antes intenté grabar un juego, ¿vale? Os lo digo ahora aquí entre vosotros, entre nosotros Intenté grabar un juego que tiene muy buena pinta Que se llama Tainted Grail Que parece un poco Pilares de la Eternidad Pero son juegos que tienen demasiado texto Y al estar tanto en inglés me agobio, ¿vale? Así que lo descarté, lo descarté Porque es un juego de rol de estos antiguos Con mucho, mucha carga narrativa Y tío, si está en inglés Quizá para jugarlo yo, vale Pero para streamear, para grabarlo Y estar leyendo lo que puede... Uf, no ¿Cuál es tu opinión sobre la exploración? ¿Interesante? ¿Un obstáculo? No, 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 interesante ¿Cuál es tu opinión sobre los obstáculos? Terrible, no demasiado mala ¿Menos cordura? ¿Más cordura? ¿Obstáculos? No demasiado mala ¿Existe la libre voluntad o es solo una ilusión? ¿Pero con qué? Espérate ¿Cuál es el contexto de esta pregunta? ¿Un videojuego? ¿La realidad? Libre voluntad Está en nuestras mentes El destino no existe Menos inventario Menos resistencia Es que no sé que estoy decidiendo Vale, son cosas que influyen al juego, ¿no? A ver, yo creo que el destino no existe ¿Sabes? Eso de que el destino está escrito Es una chorrada Menos inventario Pero es que no quiero tener Ni menos inventario Ni menos resistencia Paso ¿Eres una persona descuidada? Nope ¿El tiempo influye en el placer? El tiempo influye en el placer Lo rápido es divertido Lo lento es mejor Lo lento Me gusta lo lento Aviso Este juego requiere mucha paciencia y atención Estate alerta y observa lo que te rodea Para sobrevivir y terminar el juego Para tener una experiencia óptima Recomendamos jugar a Westmark Manor En una habitación oscura Y con auriculares No soy oscura Es de día Pero tengo auriculares Vale, ¿no? Yo creo que... ¿No vale? Vale, corremos con el gatillo izquierdo La linterna con el derecho Menú a la izquierda Menú a la derecha Inventario Cancelar Bueno, ya los iremos probando No soy muy aficionado a los juegos de terror ¿Vale? La verdad que no lo soy Pero si os gusta Hacemos serie ¿Vale? Si el juego cuaja Hacemos una serie Bueno, este juego no sé si ya ha salido Hace muy poquito O está a punto de salir Una de dos ¿Sabes? O hace pocos días que salió O queda pocos días para que salga Una de dos Miradron Steam Era vestimenta, ¿no? Muy Lovecraftiana Ay, por favor No me asustéis Se ve bien, gente El brillo El audio Todo Theodore Westmark Mi cabeza ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué lugar tan extraño? Y está oscuro Me gusta En parte Que el personaje no hable ¿Vale? Que diga algo y punto Y luego leerlo yo Porque si el tío lo dice Y luego tengo que leerlo yo también ¿Qué lugar tan extraño? Y está oscuro Necesito encontrar una luz En alguna parte No puedo mover la cámara ¿Dónde dientras estoy? No puedo mover la cámara, ¿eh? Ah, mi cuaderno Mira el cuervo Tan típico de Lovecraft Nota cuaderno Este es mi querido y viejo cuaderno Mi mejor amigo cuando la memoria me falla Ya que aquí se guardan todas las notas reunidas Puede ser el inventario Al cuaderno Al mapa Perfecto Esto es el inventario, ¿vale? No tenemos nada Esto es el mapa Cosas de coger, ¿no? Me imagino Sí, recoger, recoger La velita que es Que es la velita Que no está en el mapa No está en la leyenda La velita O estoy ciego Cuaderno RT ¿Cuál es RT? Ah, vale Es que no puedo mirarlo Estoy probando, ¿vale? Uy, ¿esto qué es? Personajes Cordura, resistencia Sensibilidad, oscuridad Velocidad Ninguna maldición te está afectando actualmente No hay objetos Necesitas 14 sigilos Para desbloquear la puerta ¿Qué sigilos? ¿Qué puerta? Antes digo lo de que no lea Despertarme en un lugar Que no era mi cama Me desconcertó El nocivo aire oscuro Me llenó de miedo Me susurra a mí mismo Lo que veo ante mí No es una oscuridad normal Sino la muerte Oscuridad Preferiría evitar la oscuridad profunda y desconocida Mi trastorno hace que me congele de miedo Si me someto a ella demasiado tiempo Voy a necesitar una fuente de luz Para ver qué hago en la habitación La oscuridad también puede ser aterradora en algunos lugares Y tener un farol es de gran ayuda Encuentro un farol con aceite O enciende luces con cerillas En algunas habitaciones Para luchar contra las criaturas de las tinieblas Y poder encontrar lo que estás buscando Usar cerillas en algunas fuentes de luz Te puede ayudar también a encontrar cosas sutiles en las habitaciones ¿Has encontrado cerilla? No sé Cordura Este símbolo representa tu cordura Tu cordura es lo que te permite seguir avanzando Y te mantiene con vida Una vez que la barra de cordura se vacía por completo Te perderás la oscuridad Y tendrás que volver al último punto de guardado O gastar puntos de cordura para revivir la misma habitación Ahora tienes puntos de cordura Y estos se usan en cosas que tienen un coste de cordura Como guardar en los atriles Perdón, como guardar en los atriles Úsalos con fuerza ¿Con fuerza? ¿O con cabeza? ¿Qué ponía? Hostias, hostias ¿Y cómo enciendo yo la cerilla? Se usa para encender un fuego ¿Mover? ¿Descartar? ¿Mover a dónde? Y esto es pieza de sello hermético Parece que esta pieza encaja en algún sitio Una pequeña pieza de sello que podría combinarse con otra ¡Guau! ¿Puedes combinar? Un sello redondo cuyas formas geométricas Se suelen interpretar como un símbolo de transformación Y de que la mente, el cuerpo, el alma y el espíritu Deben trabajar juntos para alcanzar la iluminación ¿Qué identificación? ¿Se puede usar para revelar la verdad natural sin objeto? ¡Uy! Esto es muy de diablo, ¿eh? ¡Ey, ey, 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 ey! Pero vamos, que quiero encender algo aquí Pero si... Oye, que tengo luz aquí ¿Por qué la estoy perdiendo? Vale, un momento Que es que no sé cómo usar la cerilla, tío Os lo juro, ¿eh? ¿Mover a dónde? Bueno, perdón si estoy probando aquí como un demente, ¿eh? Pero los mandos todavía no me... Aquí hay como una fuente de luz Y aquí para recoger algo Ah, vale Coño Es que no había visto la trille esa con las velas ¿Otro sello? Ah, no, vale Esto es para poner el sello Ok Este farol podría ser de utilidad en un lugar oscuro Y no sé qué La luz revela cosas ocultas de la oscuridad Y te protege Notas de la fuente de luz Fuentes de luz Las fuentes de luz Como un farol Te ayudan a atravesar el espacio En el que la oscuridad te afecta Los faroles se pueden encender y apagar Pulsando la tecla asignada Los faroles necesitan aceite para funcionar Así que tener un poco en el inventario Te será de ayuda Si quieres atravesar pasillos oscuros Eh, te dame un momentito Pues Eh, estoy buscando una cosita Vale Perdón, me está mirando con el móvil Has consumido frasco de aceite Hay un experimento Hay una pequeña criatura en la mesa Y parece que la han decepcionado Es asqueroso Será mejor no tocarlo Pero lo que tiene al lado parece ¿Qué es eso? ¿Alcohol? ¿He recogido todo? He recogido todo Qué extraño ¿Pero por qué me quitas el diálogo? Pomo de puerta, supongo, ¿no? Vale La puerta carmesí Pero es una sensación incómoda Parece que no tengo otra salida Y menos que habrá enemigos, ¿no? Pero no podremos matarles Habrá que escapar de ellos, supongo ¿Hola? ¿Alguien ahí? Led vosotros, ¿vale? ¿Catorce? No, por favor Cosas a contrarreloj no Notas sobre sigilos Sigilos Estoy encerrado El sigilo de la puerta es una especie de cerradura El número de la puerta representa el peaje para abrirla Creo que si obtengo suficientes sigilos Podría romper la puerta y escapar a este lugar tan retorcido Pero si acabas de venir por ahí, mogolo Adquieres sigilos al completar puzzles en la casa Puedes ver la cantidad de sigilos acumulados en el menú inventario Y la cantidad de sigilos que necesitas para abrir la puerta A ver, si es cierto Sí, catorce sigilos ¿Esto qué es? No identificado Podemos... Ah, mira, podemos identificarlo Frasco turbio Contenido desconocido ¿Consumir? Vale, aquí tenemos un atril Que es para guardar la partida Escaleras arriba, escaleras arriba ¿Y esto qué es? Puzzles, ¿era? Hay uno aquí Cómoda Ah, vale, muebles, ¿no? Lingotes de latón ¿What? Aquí hay sangre ¿Qué ha pasado aquí? Esto es mucha sangre Solo con verla me entran náuseas ¡Ey, ey, ey! ¡Que se me baja la cordura! ¡Se me baja la cordura! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cálmate, crack ¿Qué te pasa? Esto te costará un punto de cordura O sea, para guardar la partida Tengo que consumir cordura ¿Me estás vacilando? ¿Qué pasa? Cógelo rápido, joyero Vale, cerillas ¿Aquí no había algo? Ah, igual es el piso de arriba, ¿no? Pila de libros Algo no he identificado Lo que no puedo identificar con nada, ¿no? Ya me consumí Recupré un 40% de cordura Un pequeño torso de latón Es un buen material para forjar herramientas de latón ¿Cuánta cordura me falta? Tengo sensibilidad a la oscuridad Menos días Consumir y combinarla Consumir y combinarla Uh, se queda vacío Un recipiente vacío Que puede contener líquidos Eso está guay, ¿eh? Eso me gusta Aquí hay algo para recoger Un momento, ¿eh? Uy, la resistencia Que me la consumo, tío Si estoy aquí Pierdo cordura Sí, si estoy ahí Pierdo cordura ¿Lo veis? Si estoy sobre el charco Pierdo cordura Interesante El reloj de bolsillo de mi padre Lo he buscado por todas partes No avance Y le faltan las manecillas Será mejor que lo lleve encima Para no perderlo de nuevo Ah, he recuperado cordura Igual no tendría que haberme tomado la Cálmate, pelotudo El reloj de pie de mi abuelo Lleva años con nosotros Parece que se ha quedado parado A la 1.45 Recupero cordura Cuando resuelvo puzles, ¿no? Mira, aquí hay algo, tíos ¿Veis? Pero no sé cómo llegará eso ¿Será por arriba? No Por arriba no puede ser No sé dónde está Supuestamente está aquí ¿Será la planta esta? Es que supuestamente está aquí ¿Lo veis? Lo que tengo que recoger Ah, vale Pero tengo que encender Tengo que encender Pero ¿cómo lo enciendo? Ah, coño con el... Geri, eres bovísimo, tío Crack Vale, eh ¿Qué es esto? Bueno, cógelo todo Interesante Es verdad que puedo encender el farol Eres tontísimo, tío Vale, pues aquí lo tengo todo ¿Debería guardar la partida? No, voy a esperar No, no, voy a guardar No me fío un pelo, eh ¿Para qué guardar la partida? ¿Tenés que consumir? ¿Puntos de cordura? No sé yo, eh 1'45 El reloj No sé qué es O para qué es Mesa auxiliar Mango de madera Urna ¿Qué será esto? Estoy cogiendo muchas cosas Una bolsa de hierba molida Manecía de hora pequeña Pero un reloj de bolsillo Puedo combinarlo con el reloj de mi padre, ¿no? Ahí está Un reloj de bolsillo completo Está parado Pero tiene todas las partes Usar, mover, descartar Usar Has ganado un punto de cordura Un poco de barro que sigue húmedo Usar, mover, descartar Una hierba de algún tipo Una piedra en bruto de lo que dice que contiene luz Una dosis débil Polvo de purga pequeño Poder reducir la acumulación de efectos de maldición Y poder romper maldiciones activas Una pieza de madura con mango Hay un montón de cosas para usar Que... Que no tengo ni idea, ¿eh, gente? Frajo de aceite Genial Urna Amoníaco ¿Cómo? Un odor putrido de manada Este libro Tú, pero aquí hay una fuente de luz ¿Por qué no la enciendes? Voy a entrar aquí A ver, enciende esto, por favor Gracias Sería normal What's removed A ver Aquí tenemos puzles O algo Urna Ha recibido piel Me están dando muchas cosas Pero es que no sé ¡Ah! ¿Qué es eso? Me han hecho una maldición ¿Cómo? Las reliquias no surten de efecto What? Llaves Parte de llave maestra Con el número romano 5 Llave que abre un receptáculo Una llave para cajas fuertes Y cofres Me han dado tres llaves Diferentes What the fuck Ahora, está una parte La llave Eh... Poder romper maldiciones activas Combinar Consumir Vale No sé qué era la maldición ¿Vale? Pero yo me la quito Y no sé por qué me maldicen Sin poder counterplay o algo ¿Cuarto seguro ponía? No, no quiero guardar ¿Qué hay aquí? A ver, tenemos un punto de guardado Cofre Y unos pasitos Trampilla Como que trampilla Frasco de aceite Genial Zilix ¿Quién eres? ¡Me habla! Os doy la bienvenida Almacenamiento A ver, hábleme de usted Me hallo aquí sentado Y observándoos Más vuesa merced Miro a este servidor Primero Si no es menester No hablo sobre mi persona Vale, crack Almacenamiento ¿Puedo guardar cosas? Voy a guardar los ingredientes ¿Vale? Hasta que sepa Para qué son Poción Contenido desconocido Te imaginas que me la bebo Y me... Yo qué sé, tío Y subo a Challenger Ingrediente Aquí hay una trampilla ¿Debería entrar por la trampilla? Gente, porque hay una fuente de luz aquí Que no he podido usar ¿A quién lo sabe? A ver, vamos para la trampilla Interesante Tengo una escotilla Conduce otros lugares Como un atajo Pero hurgar en la oscuridad No tiene sentido Necesito encontrar A los demás Antes de poder ir a cualquier parte ¿Qué demás? Estás aquí Ah, esto es como Un viaje rápido, ¿no? Ah, esto es como Un viaje rápido Por favor, que no me maldigan más Que asco Un momentito Hay algo aquí Cerillas Cerillitas ricas ¡Papi! Caldero Esto es extraño El contenido de la cazuela Se está cocinando bien Pero el olor es muy desagradable Carne Alguien está preparando comida aquí La carne tiene un aspecto extraño Y huele mal Cocina Me marca Y aquí hay un secreto, ¿no? Será algún tipo de puzzle Bueno, de hecho es un puzzle Lo ponen en la leyenda Trampilla Para recoger Y aquí hay algo bloqueo Pergamino Diario de Elizabeth Entrada 7 8 de octubre del 97 Ya nada tiene sentido Oigo voces en el aire Que me dicen cosas horribles Y la necesidad de cumplir esas órdenes Se vuelve más intensa cada día Creo que la casa tiene su propia voluntad Y quiere que haga cosas inimaginables Hoy le preparé la cena a Theodore Pero se angustió y estalló en ira por ello No retengo nada de lo que como Ni de lo que bebo Y esto también está frustrando a Theodore Quiere que me recupere Yo también quiero recuperarme Me dijo que tenía un plan Y que quería probar algo distinto Tiene un símbolo en la trampilla ¿Lo veis? Bueno, esto es poco bug Es solo en la trampilla ¡Ay, Dios mío! Pero del... Ajá Ay, señor Eso era la esposa, ¿eh? Cofre Kit de identificación Oh, vamos Me viene... Coño, qué grande el mortero Usa una herramienta para moler materiales Historial Un tomo grueso contiene todas mis viejas notas Historial de Theodore Página 1 Los orígenes Una religión anglosajona del ocultismo Cuyos orígenes se encuentran en el dios Kuk También llamado Kek y Keku Del antiguo Egipto Kuk es, en resumen, la antigua deidad egipcia de la oscuridad Como concepto, su forma masculina se representaba como una rana o un hombre con cabeza de rana Mientras que su forma femenina se representaba como una serpiente o una mujer con cabeza de serpiente También simboliza lo desconocido y el caos La versión anglosajona, conocida como nifología Nifología, perdón Creía que la oscuridad tenía poderes indiscutidos Por otros cultos y creencias La nifología se basa en una noción antigua de que hay seres más antiguos que el mismísimo mundo De la nada, la perpetua oscuridad sin fin Procede todo, dije desconocido No tengo nada más sin identificar, ¿no? Caja Hay muchas cosas que recoger que no salen en el mapa Carta para Benjamin Estimado Benjamin Nuestro último encuentro para el ritual tendrá lugar en el día de Nuestro Señor, 6 de Junio del 96 Espero que lo haya solucionado todo con Theodore para entonces y que lo haya preparado para lo que tiene que hacer Recuerde que esta es su tarea y es muy importante que esté lista para esta fecha Iré a verle por último a los propietarios con usted Un saludo Craven ¿Y si me caigo? ¿Qué pasa? Bueno, me ha sido buenísimo, chaval ¡Lo veo! Vale Esto ha cerrado calicanto Voy a necesitar algo para poder seguir adelante Dale con el mortero, coño Voy despacito Hay un cuchillo brillando ahí en la oscuridad, ¿lo veis? Lo que no creo que me deje cogerlo Hay algo más aquí Trampilla, bloqueo, cocina Bueno, hay una puerta Supuestamente hay una puerta ¡Lol! Tienes que verla en el mapa, ¿eh? Si no, F ¡Oh! Eso es el padre Haz que me siento curioso de ti, hijo ¿Cómo? My father Cofre No hay nada en el cofre, ¿no? Aquí hay unos garabatos interesantes ¿Debería acercarme para verlos más de cerca? Ah ¿Cómo? El nome del artista Status Con los que David Cronenberg Mmm My sentito Porque están en italiano de repente ¿Qué me ha dado? A ver, identificar Eh, colgante de plata Una baratija normal Cerillitas Muy ricas ¡Ay, Dios mío! Se ha movido sola, ¿eh? Frajo de aceite Un joyero Más llaves y cosas Aquí hay una carta Oh, recuerdo esto Una de las peores cosas que jamás he visto Ojalá nunca me hubiera encontrado con esto ¿Con qué exactamente? Carta de Elizabeth La mujer, ¿vale? Amor mío Eh, Theo No soporto la culpa que siento por el hecho de que tengas que cuidar de mi alma Me paso el día tumbada en la cama Viendo tu dolor mientras me ayudas Apenas tengo fuerzas para escribir esta carta Pero quería decirte lo agradecida que esté estoy Por tu amabilidad y tus cuidados Me es imposible vivir con el dolor que siento como madre Por lo que le he hecho a Jill Tengo que pedirte un favor Ya que no podría hacer esto yo sola Necesitaré que en algún momento le pongas fin a mi vida Sé que estás buscando una cura Pero esta enfermedad no se irá Y cada día me encuentro peor Me temo que ya he alcanzado un punto de no retorno Muchos remordimientos Elizabeth O sea que la mujer está enferma La mujer ha muerto seguramente Y he dicho algo del hijo, ¿eh? Chimenea Qué extraño Parece que falta algo sobre la chimenea No tenemos nada que encaje ahí, ¿verdad? No, no tenemos nada que encaje ahí Es como un emblema, parece Vale, esto está explorado todo Comedor, cocina Vale, hay que volver La maldición esa de que es random, ¿no? Aquí O sea, el bicho que las manos que me maldijeron aquí Fue random, creo Puedo bajar Me da un poco de panic bajar No me voy a engañar Si lo quito Oscuridad, ¿no? Hostias Oscuridad profunda, ¿no? Frajo de aceite pequeño Vale No hay objetos No creo que esto vaya con esto otro Ah, me cachis en la mar saladita Que puedo abrirlo Ah, vale, 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 vale Pues tengo que volver y coger lo otro, ¿eh? Moneda venerable Una moneda con una inscripción Precio a pagar por el pasadizo de los ancianos Este es relajante Te hace recuperar toda la cordura Vale, pues Espera tu momento Vamos al cofre otra vez Es que claro, yo le di al cofre Y no sé, no pasaba nada Me abrí el inventario Pero claro, soy tan retrasado Que no asocié Que era para coger la llave, ¿sabes? Vale, el cofre ¿Puedo abrirlo con esto? No Tengo que abrirlo con la llave, ¿no? Sí Llave de sol Una llave con un sol en la parte superior Vale, pues eso ya está recogido Sigamos para abajo Placa Placa enorme Uy, eso no es lo que iría en la... En la chimenea Caja Creo que voy a necesitar un hacha para atravesar esta cosa Madre mía ¿Y esto? Aquí hay algo, ¿eh? ¿Esto qué es? Cerradura 15 Me quedo encerrado con un número 15 ¿Cómo con un número 15? Bueno, estos 1 y estos 5 ¿Puedo combinarlas? No puedo usar esto en ese estado Tengo que averiguar dónde encaja Vale, aquí puzle Puzle Tengo que abrir eso primero Me imagino que la placa La placa que cogí es para la chimenea ¿What? Librería Mezcla de hierbas Me muero, ¿no? Si paso por ahí Ay, no puedo ¿Cómo abriré eso? Nah, vámonos de aquí, tío Vámonos de aquí, vámonos de aquí Estoy perdiendo la cordura, ¿eh? Vámonos de aquí Vamos a ver si eso encaja en la placa Voy a guardar el farol Porque creo que no me hace falta No Está tallado Una pieza de lupa Pues nada Aún quedan caminos Se quedan un montón de caminos todavía Digo yo que los ingredientes eran para Pues craftear cosas, supongo Pasatiles ¡Salve! Vale, pues por ahora voy a guardar todos los ingredientes Misión Recursos 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 ¿Pero qué son recursos, tío? Baratija ¡Hostias! Lo de come back anytime Eso lo decía El mercader del Resident Evil 4 Come back anytime Gente, ¿por qué aquí hay una fuente de luz que no puedo encender? Ahora sí puedo Ah, vale Igual es que no tenía suficiente Cerillas Vale, ¿entras o qué? No pises el charco de sangre, por favor Vale, podemos ir derecha Podemos ir arriba, ¿eh? Voy por la derecha ¿Puedes encender esto? Ah, te ha encendido ya Es tontísimo, querido Puerta Voy por la derecha primero Se cansa muy rápido el mongolo este, ¿eh? Hijo, espabila ¡Ey, ¿qué he hecho? ¿Era la llave de sol? Sí Lo ha abierto súper rápido y era con la llave de sol Hay un montón de puertas Puerta Mesa Más llaves, tío Vale, aquí Vale, ¿qué tenemos? Tenemos puerta a la derecha y puerta arriba Y aquí hay algo, ¿eh? Urra Mango de madera Ya, pero si no lo veo en el mapa No puedo cogerlo, ¿eh? Aquí tenemos más pu... Joder, más puertas Es que esto está lleno de puertas Son todo puertas Puertas, puertas ¿Cuántas cerillitas tengo, por cierto? Pues estoy aquí gastando cerillas Me quedan tres Espejo Un espejo manchado y polvoriento Con un leve reflejo Me devuelve la mirada ¿Limpiar la superficie? Sí Just my face En principio no tiene nada inquietante A menos que le preguntes a otra persona sobre mí Aquí hay una cajita, ¿eh? ¿Puedo cogerla? No Aquí hay algo que recoger, parece Aquí Está cerrado Voy a necesitar una llave de relicario ¿Qué es una llave de relicario, tío? ¿Colgante? No Ah, mira esto Lingotes de latón Vale, arriba o abajo Abajo ¿What? ¿No hay una puerta? Ah Prueba de memoria ¿Eso qué es? No me gusta esto Soy muy malo Tengo una memoria muy mala, ¿eh? Buah, ya me han jodido He perdido ya Ahí está He fallado, ¿no? Ah, vale Hijo, ¿quieres pisarla? ¿Cómo? Vale, que sí, que ya me lo sé Uno Dos Es que Vale, las físicas están un poco mal hechas, ¿eh? Y ahora este ¡Oh! Un sigilo Hemos conseguido un sigilo, papi No hay nada más aquí, ¿no? Vale Vamos a probar aquí Iremos chapándola en breve, ¿eh? Estoy muy nervioso Parece que en este estante hay muchos libros sobre anfibios Aquí hay uno Aquí hay un hueco para un libro Hay un hueco para un libro No tenía yo un libro No Libro no identificado Vale Identificar Libro de animales Un libro antiguo son animales y simbología Vale, perfecto Complicado el puzzle, ¿eh? No creo Ay, ¿cómo que no? Pelotudo de mierda Otro libro no identificado Pero ¿por qué me das tantos libros no identificados, tío? Libro de botánica Ah, bueno, vale, claro Tengo que poner los libros donde corresponden, ¿no? Libros Diario de Elizabeth Entra 5 Condición de marzo de 1892 Es una niña La hemos llamado Jill Que significa hija de los dioses Theodore casi se desmaya Y yo no me esperaba que fuera a doler tanto Los doctores me han tratado muy bien Todavía no estoy recuperada del todo Pero espero poder empezar a caminar pronto Jill parece muy tranquila Y está llena de vida Estoy deseando jugar con ella Ahí tenéis, la hija Atril Vale, vamos a ver si podemos resolver este puzzle ¿Qué? Qué cosa tan peculiar Pero merece la pena verla más de cerca ¿Cómo? Parece un encantamiento para invocar a la suerte Me siento mucho mejor tras haberlo leído Estas tonterías se extrañan Se oye como una respiración al otro lado Sí, yo la escucho Escritura de ayuda alquímica Materiales de los vínculos alquímicos Azoth Se trata de una sustancia poco común Y muy ansiada Que solo está disponible en ciertos lugares No puede ser tocada con las manos Y es muy tóxica Digerir estas dosis puede ser letal Tierra solar Este elemento tiene muchas propiedades Y no se puede usar tanto en combinaciones alquímicas Como para preparar pociones Azufre y amoníaco tengo, creo El azufre es un buen elemento Base con el que combinar alquimia Normalmente no sirve de mucho solo Pero funciona muy bien como catalizador Combinar polvo de azufre Con polvo de piedra solar Puede dar como resultado Algo que elimina maldiciones al consumirse Amoníaco Combinar amoníaco con barro Y un par de gotas de azoth Produce un aceite para faroles Estupendo y que dura mucho tiempo Recuerda el contenido Los frascos se pueden mezclar Pero los resultados pueden variar Lol Hay alguien ahí chillando, eh Gabinete ¿Qué pasa? Ah, mira Vale, ¿y entonces? Podemos poner un libro aquí Libros sobre anfibios Pero claro, solo tengo este Vale Y tengo el de... Y tengo este No creo A los dos me dice que no Pues nada Eh, vamos a guardar aquí la partida ¿Vale? Atril Sí Vamos a guardarla Y lo dejamos por aquí ¿Vale? 40 minutitos De Westmark Maynard Está bastante guay ¿Lo terminamos o qué? Yo creo que sí, ¿no? En fin, chicos Nos vemos Chao Lo... Vamos a guardar aquí la partida